En México pocos son los futbolistas que consiguen dar el salto a Europa, sin embargo, cuando lo logran, una dolorosa constante es que más temprano que tarde, terminan regresando a la Liga MX, con las manos vacías, pero con los bolsillos llenos, algo que volverá a repetirse esta vez, con un joven lateral de 24 años, que alguna vez sonó para la élite, pero que en cambio jugará en los rayados. ¿Quieres saber qué pasó con Gerardo Arteaga? Pues quédate, yo soy Riggs, y hoy en Oce Inicial lo analizaremos. Gerardo Arteaga abandonó la Liga MX en 2020, siendo una de las máximas promesas del fútbol nacional, y es que con solo 21 años, ya podía presumir más de 100 partidos con el Santos Laguna, varias convocatorias a las elecciones menores, y aunque prácticamente no tuvo actividad, ya sabía lo que era ser campeón en territorio azteca, pues formó parte del plantel guerrero, que se consagró en el clausura 2018. Así que en pocas palabras, cumplía con todos los requisitos, que los analistas más exquisitos suelen poner como pretextos cuando una joya quiere emigrar. Además, la ilusión no solo radicaba en su potencial, también lo hacía en el equipo al que llegaba, pues se trataba del Gen de Bélgica, una institución que cualquier distraído podría calificar como intrascendente, en el máximo nivel de competencia, pero que más allá de sus resultados, destaca por ser una de las mejores canteras de los últimos tiempos. No por nada de sus filas, han salido elementos de la talla de Kevin De Bruyne, Courtois, o un par de escalones por detrás, hasta el jamaiquino Leon Bailey, que hoy juega para el Aston Villa, por lo que hay que reconocerlo. Todos ya veíamos a Gerardo utilizando a este equipo como trampolín, para llegar a las esferas más altas del viejo continente, algo que ya nunca sucederá. Pero si todo era tan maravilloso, ¿qué fue lo que pasó para que Arteaga decidiera abandonar su sueño? Para resolver esa pregunta, tenemos que adentrarnos un poco a sus resultados en Bélgica. Apenas al llegar, el propio Gen compartía nuestra emoción, incluso en su comunicado oficial. Lo destacaban como un lateral rápido, físicamente fuerte, y con cualidades tanto defensivas como ofensivas. Palabras que evidenciaban no solo que querían echarle flores a su contratación más reciente, sino que confiaban en él, y lo habían llevado para ponerlo a jugar. Lo cual no tardó mucho en suceder, pues apenas tres jornadas después de desempacar, ya estaba sobre el terreno de juego. Además, al final de aquella temporada 2020-2021, terminó casi con los mismos partidos disputados que el finlandés Jere Uronen, quien era considerado como el titular. De hecho, ese buen rendimiento provocó que el buen Jeren se fuera del equipo durante ese mercado de verano. Por otra parte, justo durante esa campaña, Gerardo también levantó su primer título, la Copa Belga, jugando los 90 minutos de la gran final contra el estándar de Lieja. Entonces, queda claro que hasta este punto, las cosas no podían ser mejores. Jugaba, se desarrollaba, y la mira apuntaba a lo más alto, aunque tal vez ahí comenzaron los problemas. Durante las dos temporadas siguientes, Gerardo mantuvo una curva de crecimiento ascendente, algo que se reflejó en su tiempo de juego, pues pasó de disputar un poco más de 1300 minutos en su primer año, a casi estar pegándole a los 3000, así que no exagero cuando les digo que el nacido en Zapopan, era uno de los pilares del equipo. Además, su rendimiento era tan bueno, que logró seguir siendo titular, a pesar de que el Jeng cambió un par de veces de entrenador. Evidentemente, su nivel no pasó desapercibido para la prensa mexicana, y de inmediato, varios fuimos los que comenzamos a pedir a gritos, que diera el salto a un equipo con pretensiones más importantes. Y la verdad, nunca sabremos qué tan cerca estuvo de lograrlo, pero para darnos una idea, basta con decir que por allá en el 2022, su nombre fue puesto en la mira de clubes tan importantes, como el Brighton de la Liga Premier. Y es que supuestamente las gaviotas lo tenían en la mira, como respuesta a la inminente salida de Cucurella. Lamentablemente, como suele suceder en estos casos, caímos en el bait, en la venta de humo, o como le quieran llamar, pero al final del día, todas esas especulaciones nunca se transformaron en algún tipo de oferta formal, y Gerardo terminó quedándose en Bélgica mucho más tiempo del deseado. En este punto, me gustaría recordar que cuando Arteaga recién hizo las maletas, para dejar la comarca lagunera y probar suerte en Europa, declaró que su sueño era trascender, que no quería regresar de inmediato a la Liga MX, y que su sueño era jugar en Inglaterra. Palabras que evidenciaban las ganas que tienen los futbolistas de nuestro país, cuando recién se les abre la oportunidad en la élite. Sin embargo, los problemas de adaptación, la soledad y la desesperación de estar lejos, son factores que afectan su estado anímico, y que como aficionados o con un micrófono en la mano, nunca terminaremos de comprender. Y esto lo digo porque al lateral también le llegó esta factura. Recordemos que por decisión propia, se bajó de los Juegos Olímpicos de Tokio, y meses más tarde confesó que lo hizo porque llevaba un año sin ver a su familia. Además, después de la Copa del Mundo, publicó un enigmático mensaje que nos dejó ver cómo le afectó no tener actividad bajo el mando del Tata Martino. Así que a todo eso, sumémosle que a pesar de seguir siendo titular del Gen, simplemente no aparecía ningún postor dispuesto a negociar por sus servicios. Y en la selección, su lugar era ocupado por un Gallardo, que nunca en la vida se atrevió a emigrar. Tal vez ahí encontraremos la respuesta del por qué Koto se fue al carajo. Durante el verano del 2023, Gerardo volvió a sonar para otros clubes, aunque el discurso ahora era distinto, ya que según reportes de la prensa internacional, su agente era el que intentaba ofrecerlo, en instituciones como la Lazio de la Serie A, pero evidentemente sin éxito alguno. Además, a pesar de seguir siendo referente del Gen y de tener un año de contrato por delante, el club decidió hacerse con los servicios del experimentado Joris Cayembe, un fichaje que poco a poco comenzó a robarle protagonismo, hasta el punto de aventarse hasta cuatro partidos sin ser convocado, y tres más quedándose en la banca. De hecho, regresó a la titularidad en los últimos dos duelos del conjunto belga, pero esto podríamos adjudicárselo a que Cayembe se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones con la República del Congo, por lo que, sin más, se acomodaron las cosas para que Arteaga y el Gen tomaran la oferta de los rayados del Monterrey. De esta forma, el lateral de apenas 24 años, renuncia a perseguir el sueño de buscar equipo en una liga europea de mayor exigencia, a cambio de una repatriación de 5 billones de dólares, y un salario de casi 20 kilos al año, prácticamente el doble de lo que ganaba en la Júpiler Pro League, mientras nosotros nos quedamos con esa amarga sensación de presenciar otra de esas historias, de todo lo que pudo ser, pero no fue. Pero bueno, titulares, esto es todo lo que pasó con Gerardo Arteaga. Personalmente, creo que un cambio de aires no le vendrá mal, aunque considero que todavía tenía lo necesario para mantenerse del otro lado del charco. Tal vez no en equipos como el que él quería, pero sí en alguna liga de Holanda o Portugal, lo cual me hace valorar a tipos como Andrés Guardado, que a pesar de haber vivido descensos o épocas de inactividad, aguantó lo suficiente como para convertirse en referente del PSV o del Real Betis Balompié. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los equipos de la Liga MX deberían dejar de repatriar jugadores mexicanos? Déjalo en los comentarios. Los voy a estar leyendo, ya sabes que me interesa mucho leer tu opinión. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como ArrobaRixTafari y allá podemos seguir platicando de fútbol. Si te sobran 50 varos, no lo dudes. Y únete al grupo exclusivo del canal, donde tendrás acceso a un grupo de WhatsApp para que te la sigas pasando bomba. Y sin más, muchas gracias por ver el video. Ya sabes que no te puedes ir sin antes dejar tu like, suscribirte y prender la campanita. Dicen que si no lo haces, México se quedará sin futbolistas en Europa. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque acá estamos para contarte lo mejor del deporte más hermoso del mundo. Chau! 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 Chau!